Angelus Cucumbia Te quedo solo y me pregunto si me vas a dejar Y me arrojas al olvido y a la cruel soledad Lubia que enoja mi triste cara Mis ojos lloran, hay lluvia en mi alma Si él te abraza intentarás el olvidarme quizás Hay cosas inolvidables, no sabrás olvidar Tal vez encuentres quien pueda darte El sol que buscas, yo la luna te digo Tu amor, ¿dónde estás? Como hago en las manos, tu amor se me fue Tu amor, ¿dónde estás? No puedo hacer nada, te fuiste con él Tu amor, ¿dónde estás? La luz de la cumbia Porque el oro vale más que un verso y más que una flor Hay cosas en esta vida que el dinero no compro Mi amor tan limpio y verdadero Y no me alcanza pagarte un precio Si él te abraza intentarás el olvidarme quizás Hay cosas inolvidables, no sabrás olvidar Tal vez encuentres quien pueda darte El sol que buscas, yo la luna te digo Tu amor, ¿dónde estás? Como hago en las manos, tu amor se me fue Tu amor, ¿dónde estás? No puedo hacer nada, te fuiste con él Tu amor, ¿dónde estás? Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Gracias por ver el video.